La Compañía de Ballet Clásico como Arte Vivo del Movimiento Antorchista en Jalapa presentó su recital de verano Vivamos un Mundo Mejor en el Auditorio Salvador Díaz Mirón de la Colonia Margarita Morán de la capital veracruzana. Se presentaron niños y jóvenes que durante cinco meses se estuvieron preparando arduamente. Al evento acudió la dirigente de Antorcha en Jalapa, Minerva Salcedo Vaca, quien al término de la puesta en escena entregó reconocimientos a los maestros que se encargaron de la preparación del recital. Durante su mensaje, Salcedo Vaca resaltó la importancia de que los niños y jóvenes practiquen el arte. También habló de la trascendencia histórica del ballet clásico y de la importancia que esta forma de expresión artística se acerque al pueblo trabajador. Reconoció y felicitó el trabajo de los maestros, así como de los padres de familia presentes, por el impulso brindado a los bailarines. La obra fue una mezcla de temas clásicos de distintos autores, desde algunos extractos de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi hasta el capricho número 24 de Paganini. Los instructores de esta puesta en escena de las categorías infantil A, infantil B y juvenil fueron Carla Aguilar Prieto, Gladys Cruz Trinidad y Facet Urbina Palma, integrantes del ballet estatal del movimiento antorchista en Veracruz, quienes recibieron un reconocimiento por su labor. Con información de Andy Uriel, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.